Se fue el fin de la estación y el colomba acabó Fue el fin de la estación y el último, último adiós El aroma del ayer acababa de partir Y yo no recordar que fue con ella en la estación Y en el mundo del ayer, con una copa de la estación Algo de sus penas de él, era mala pensada Y en el día y en el día, le amaba su riscón Con su día, su deseo, fue y entonces, se la acabó Y en la hora del avión, recortaba su agua Poco a poco más de Dios, perdido en la estación El aroma del ayer acababa de partir Y yo no recordar que fue con ella en la estación Y en el día, le amaba su riscón 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 Y en el día, se la acabó La-la-la-la-la-la… La-la-la-la-la-la-la… La, 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 la